Buenas tardes compañeros Ya no sé qué capítulo es Solo sé que Me desconecté un poco de De esta serie Como que lo dejé mucho a un lado Pero Bueno ya de cirugía como que Me estresó bastante el servicio Tiene más cosas buenas que malas Pero Como que si era algo tóxico No sé, no encuentro la palabra Yo creo que es la más cercana Y por lo tanto como que no me daban Tantas ganas de De grabar Como que llegaba y lo que quería era descansar Estudiar lo que tenía que estudiar Y descansar Por eso como que no me di del tiempo de grabar Y después de que Terminó cirugía pues vino medicina familiar Y fue algo muy relajado Salir a las doce y media Estar sentado Me sentí estudiante de nuevo la verdad Y como que Tanta tranquilidad No la podía como que Pues arruinar por algún modo Entonces pues no Quise descansar Digo tenía que estudiar Hacer mapas mentales Y todo eso Pero pues nada Comparado con Con las otras cosas de piso Y ya después vinieron mis vacaciones Y yo sé que siempre digo Que hay que estudiar Pero ya tenía mucho Que no tenía un día así De pararme tarde No tener que preocuparme por nada Y total Acaba de ver Varias series que no había visto Y pues sí Muchas cosas que quise hacer Cocinaba Me daba tiempo para mí Para mis cosas Escuchar música Discos que no había escuchado Como que Ya necesitaba un tiempo Para Para mí Para desestresarme Y todo eso Pero pues ya Contándoles un poquito más De lo que es medicina familiar Pues Pues está Está bien Entro a las Ocho de la mañana Y La salida es relativa Algunos doctores Te dejan salir Dos y media Con otros Si sales hasta las Dos de la tarde Y primero Rote por Bueno ¿Cómo se llama? Planificación familiar Y estuvo padre Me gustó Ayer Con la ocasión Y Retiro de Implantes De dios De mirenas Entonces Es una rotación Donde aunque Es tranquila Pues si estás haciendo cosas Y aprendes técnicas nuevas Aunque rote por ginecología Lo más que puse Fue un dios de cobre Después de los partos Y todo eso Y Pues aquí ya aprendí A poner el implante A retirarlo Leí más sobre Los métodos de planificación Y Y la verdad Me agradó ¿No? Ah igual mandaban Hacer los electros Que retiro Y colocación de sondas Que Lavados ópticos Yo que sé ¿No? Pero Pero pues todo Muy relajado Tenías tipo para todo Podía ir a desayunar Muy 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 relajado Y ahorita estoy Rotando en consulta Con la doctora Yomi Muy buena la doctora Me cae muy bien Y pues está padre Igual la consulta empieza 8 8.20 Más o menos Revisamos los pacientes Y la más que llega A consulta Ya como tal Esa es consulta externa De una medicina familiar Hecha y derecha Y Diabéticos Hipertensos Este Ahorita como Es temporada Bueno Muchos cambios bruscos De temperatura Al menos en México Pues está que Las gripas Que las otitis Que las faringitis Todo eso ¿No? Entonces Es lo que más se llega a ver Y varios pacientes Que llegan Por incapacidades Subsecuentes Que tienen Riesgo de trabajo Y todo eso No sé que se Fracturaron El pie Llegó un paciente Que Bueno no No supo contar bien Lo que le pasó Pero Pues tenía varios injertos De piel Porque al parecer Se raspó muy feo Entonces Pues está padre Yo nunca había visto Injertos de piel Entonces Supongo que en todos Los lugares Se aprende algo nuevo Y Y pues sí Las clases son como que Muy Muy relajadas De temas Que ya conocemos Y que vemos En otras especialidades Pero con un enfoque Más Consulta Es decir Un seguimiento Y a un paciente Que esté estable Entonces dar Que nada El tratamiento Consecutivo Y todo eso ¿No? Es como que más Más llevadero Por así decirlo Y Pues sí Medicina familiar Es relajado Salvo una cosa Las guardias Hacemos guardias Complementarias O como apoyo En medicina Interna Y en Urgencias Eh No es que me desagrade Pero Bueno Sí cambia mucho El hecho de ser apoyo Llegas urgencias A las 3 de la tarde Te vas a las 7 de la mañana Y te Pues sí Te desocupas De todo Lo que pase después Entonces sí Es como que muy relajado Prácticamente Llegas a ser pendiente Es nada más Porque no tienes Una responsabilidad De llegar Y conocer A los pacientes Al menos en la tarde Y en la noche Es otro rollo Pero pues sí Es bastante Relajado Solo que mi última Guardia Antes de salir de vacaciones Estuvo criminal Luego les voy A contar algo Bueno Un video especial De la peor guardia Que he tenido De verdad Yo creo que Que nada va a superar Esa guardia asquerosa Estuvo muy criminal Y Las guardias En medicina interna Solo he hecho una Por cuestiones de Pues sí Administrativas Y todo eso Y la verdad Me gustó mucho Creo que sí voy Para internista Entonces espero Que cuando rote por ahí Termine de convencerme Y todo eso Y pues Pues qué les puedo decir Familiar es relajado Muy muy relajado No sé si en todos Los hospitales Tienen que hacer Guardias complementarias O de apoyo O no hagan Si no hacen Yo digo que De estar muy bien En nuestro caso Supongo que Es bueno porque Estar en urgencias Y ser guardia de dos Está muy cabrón Entonces Es bueno que llegue Un apoyo Y pues nada Compañeros Eso es todo Por este video Ya vamos a retomar De nuevo Toda esta sección Para irles comentando Cosas Y no sé si Para cuando termine La rotación De medicina familiar Hacer un video De cómo hacer Un buen interno En medicina familiar Porque Ya sería mucho Que no seas Buen interno En medicina familiar De plan Pues mejor salte Porque es muy Relajado Es muy fácil Tienes más tiempo Más todo Comes Duermes Duermes No sé Es muy muy sencillo Entonces nos estaremos viendo Compañeros Gracias por ver Y disculpen A todos los que ven Esta sección Y los hice esperar mucho Nos vemos